Fue muy triste decirnos adiós Ay que tan cruel fue la separación Porque fuiste de mi lado amor Y me dejaste herido el corazón Sin tu amor mi vida no es vida Sin ti las horas se pasan vacías Sin ti es más eterna mi agonía Vuelve a mí Tú eres mi vida entera Mi promesa Yo le he roto de no llorar Y estoy llorando Vuelve a mí Pues aún te sigo amando Sin tu amor yo voy naufragando En este gran mar De tu abandono Para que vuelvas Te estoy implorando Solo Dios Solo Él me está escuchando Mi promesa Mi promesa Mi promesa Yo la he roto De no llorando Y estoy llorando Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Pues aún te sigo amando Vuelve a mí Pues aún te sigo amando Vuelve a mí Vuelve a mí Gracias por ver el video.